Con sus manos totalmente destruidas y una grave fractura en su pie izquierdo, resultó Héctor Ramón Salgado, de 40 años de edad, después de que un carro le invadiera carril. En su desesperado intento por esquivar el vehículo, terminó estrellándose contra un poste, del Hotel Camino Real, una cuadra al este. La muchacha viene en el carril izquierdo y se va tirando los otros dos carriles, yo creía que iba a entrar allí, pero el otro muchacho motorizado viene y le viene pitando para que no se metiera, pero se le tiró de viaje, él quiso esquivar, pegó en la parte izquierda del vehículo, en la posterior de adelante, y vino a estrellar con el poste de luz. Agentes policiales realizaron las respectivas entrevistas y levantaron el croquis del percance vial para determinar la responsabilidad de ambos conductores. Una unidad de Cruz Roja se hizo presente de manera inmediata al lugar para brindar atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial donde médicos especialistas tratarán sus graves lesiones. Poli-traumatismo, fractura, después está en el tercio medio, la típer o en el izquierdo y fractura lo que es en ambas manos. Con imágenes de Héctor Bonilla para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.